Buenos días a todos. Hoy dentro del programa de formación continuada de Girona, pues tenemos al doctor Roberto García del Hospital Universitario Santiago de Compostela, que nos va a dar la sesión. Muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias por vuestra invitación. Siempre es un placer volver física, sobre todo, o mentalmente a Girona. Vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, que es el reto. Indicaros que este es mi correo, volverá a salir al final y si alguien quiere el PDF de la presentación para repasar muchos conceptos que pueden surgir o mucha biografía, pues así es. Voy a cortar el vídeo para que nos centremos un poco en las diapositivas y luego volveremos con el vídeo. Y realmente hay una cosa que es muy importante, que me decía mi maestro. La radiología debe ser capaz de dar respuesta a las grandes cuestiones clínicas. Es decir, la radiología es una especialidad clínica. Tenemos que centrarnos en los datos, en la anatomía que es necesaria para la toma de decisiones. Y cuando uno piensa en una cuestión como el recto, pues tiene que pensar primero qué pasa cuando un cirujano entra a operar. Bueno, pues lo que ve un cirujano cuando entra a operar son cosas como esta. O sea, mapas anatómicos como la tenia, la tenia que tiene el sima y que no tiene el recto, ve los paquetes vasculares, las arterias rectales, aquí ligada a la mesotérica inferior, ve la reflexión peritoneal. Y estos son los marcos anatómicos sobre los cuales se meten los compañeros que van a ir a la terapia final muchas veces en el recto que es la cirugía. Y nosotros, como gente de la imagen, debemos intentar aportar un GPS preoperatorio, un mapa de ruta sobre qué van a encontrar nuestros compañeros cuando entren a esta visión directa un poco del tumor. Y desde luego, la resonancia como principal elemento de estadificación de un cáncer de recto, sí que es capaz de aportar gran parte de estos elementos anatómicos orientativos que precisan los clínicos para ser capaces de hacer su abordaje. Pero hay cosas curiosas. Si hablamos de recto, lo importante sería saber cómo definimos el recto. Y como hablábamos antes de empezar la charla, cuando uno va a un comité multidisciplinar, tiene que tener en cuenta las distintas ideas, sensibilidades y necesidades de ese comité. Y curiosamente, cuando nos ponemos a pensar qué es el recto, su definición varía enormemente según qué especialidad ejerzamos. Por ejemplo, para un radioterapeuta es muy importante la línea entre el promontorio y las ínfisis del pupis, porque sabrá que si radia aquí es fácil que no haya asas de intestino delgado metidas en medio que le interfieran y que pueda dar una enteritis por toxicidad. Si eres meramente anatomista tendrás otros márgenes, si eres cirujano tendrás otros márgenes, si eres endoscopista tendrás otros márgenes. Y veis que en este consenso de la definición del recto había hasta 11 definiciones de lo que es el recto. La más típica, la clásica que hemos manejado de los 15 centímetros desde el margen a nada. Pero debemos de plantearnos si realmente definir 15 centímetros, como podríamos haber definido 16 por protocolo, tiene sentido o no. Y segundo, debemos tener en cuenta las definiciones diferentes de recto. ¿De qué estamos hablando cuando tú me preguntas en la sesión multidisciplinar? ¿Qué definición de recto estás usando tú? Entonces esto ha sido objeto de múltiples reflexiones y volviendo a la diapositiva anatómica, quirúrgica, pues nosotros tendríamos que tener claro exactamente dónde está esa transición entre el recto y el sigma. Porque realmente el sigma y el recto tienen un abordaje oncológico diferente. El recto ofrece unas oportunidades y el sigma se trata un poco más como cualquier otra parte del colon. Entonces está el concepto de la unión recto-sigmoidea, el sigmoide take-off que dicen los americanos o los sajones, que es muy importante de considerar. Y es ese sitio en donde el anclaje del meso recto cede y aparece el meso sigma y se separa el recto. ¿Veis aquí? Perdón, se separa aquí el recto. Aquí está el recto y aquí se separa, la asia intestinal se separa de la columna. Es ahí donde tenemos ese límite, digamos, de la abocadura sigmoidea. Y veis también que hay cambios en la vasculatura. Hay aquí unos vasos como arañitas, que son los vasos del meso sigma, y aquí pasa a ver los vasos rectales superiores, que aquí los veis, que son gruesos. Es decir, tenemos que la imagen podría definir exactamente un poco ese cambio entre el recto y el sigma que buscan los cirujanos. Porque eso tiene una implicación sobre lo que vamos a hacer con nuestros pacientes. Veis aquí que, según esto, tendríamos los que están por encima de la abocadura sigmoidea, que serían tumores sigmoideos. Los que están sobre la abocadura sigmoidea serían tumores en la unión recto-sigmoidea. Y los tumores por encima de la reflexión peritoneal, otro marco anatómico muy importante, y hasta la abocadura sigmoidea serían los de recto superior. Y veis que aquí no se cumple nada eso de los 5-5-5 que clásicamente hemos manejado. Intentamos, por lo tanto, acercarnos más al concepto de GPS que necesitan nuestros compañeros de cirugía. Pero ya hemos definido por arriba un poco lo que es el recto, y ahora nos queda definir por abajo qué es el recto. Y, curiosamente, una vez más, pues no lo tenemos tan claro. Realmente, una porción del recto inferior está dentro del canal anal. Y esto nos desconcierta. Vamos a ver cómo. El canal anal contiene el recto. Entonces, ¿cómo defino lo que es recto y lo que es canal anal? Pues, fijaros, si tú eres un cirujano, tendrías que entre el borde superior del puborectalis y el borde inferior del esfínter externo, eso sería el canal anal quirúrgico. El canal anatómico se definiría de otro modo y acabaría en la línea dentada. Obviamente, nosotros, con la imagen, no somos capaces de definir esa línea dentada. Entonces, no podríamos definir exactamente ese canal anatómico, pero sí que somos perfectamente capaces de definir ese canal quirúrgico, lo que necesitan nuestros compañeros de cirugía. Y, fijaros, otro detalle importantísimo. Si tú me preguntas esto, ¿qué es un cáncer de recto inferior que invade el canal anal o un cáncer de canal anal que invade el recto inferior? Pues, realmente, la clave, que es muy importante, es esto, la histología, adenocarcinoma. Sabemos que si es un adenocarcinoma es de recto inferior y si es un carcinoma escamoso es un canal anal. Y eso va a cambiar totalmente nuestro modo de estadificar. No es lo mismo una estadificación de un canal anal que de un recto inferior. O sea, que veis que tenemos que ir conociendo elementos técnicos, quirúrgicos, elementos anatómicos, elementos de definición de si el tumor es de recto o de canal anal en base a la histología, para poder hacer bien nuestro trabajo. Es muy importante tener estos conceptos. Y es muy importante también tener un concepto funcional y anatómico básico actualmente en el cáncer de recto, que es el mesorrecto. El mesorrecto es una unidad anatómica funcional en la cual está embebida el recto. Pero está el recto y hay unas fascias que delimitan ese compartimento y ahí se contienen también los ganglios, los vasos, de tal modo que si queremos hacer una toalette quirúrgica es fantástico porque disecamos por los planos faciales este estuche y nos llevamos el tumor con sus ganglios, con sus vasos. Es muchísimo mejor que operar meramente el recto y hacer una anastomosis. Esto lo hizo Richard Hill y cambió radicalmente el abordaje del cáncer recto. Cambió radicalmente la probabilidad de recaída local de los pacientes y el pronóstico de los pacientes. Entonces es muy importante y esto es lo que persiguen nuestros compañeros de cirugía y los patólogos, tener este claro marco del mesorrecto. Aquí la fascia teñida del mesorrecto. Veis los cortes en los cuales correlacionamos nuestra anatomía radiológica con estos cortes anatómicos patológicos. Y es un poco lo que tenemos que buscar en nuestro comité oncológico, ser capaces de transmitir esto. Y veis que conforme bajamos en el mesorrecto cambian los límites anatómicos y cambian el recubrimiento peritoneal o no del recto. Esto lo tenemos que tener muy claro. Enfrentarse a un recto inferior es un recto totalmente diferente quirúrgico y técnico que enfrentarse a un recto superior. Entonces tenemos que transmitir de modo muy claro cuáles son los márgenes violados, la relación con los márgenes que puede tener el tumor para que los compañeros tengan ese GPS que hablábamos al principio de la charla. Y si vamos a ver qué fascias delimitan este compartimento, esta unidad funcional, es muy importante tenerlas muy claras. Por delante obviamente la fascia mesorrectal anterior, la fascia de Don Villiers por detrás de las chicas seminales y la próstata. Por detrás tenemos claramente la fascia mesorrectal posterior y la fascia presacra y en medio de un espacio virtual retrorectal por donde entran nuestros compañeros de cirugía. Y esto es importante ¿por qué? Pues porque tiene una implicación clínica. Fijaros, si nosotros informamos que aquí hay una neopatía pegada casi al promontorio, pero no decimos que está por detrás de la fascia, es decir, que al hacer la escisión mesorrectal total la van a dejar ahí los compañeros de cirugía, le creamos un problema muy serio a los pacientes. Del mismo modo, a nadie le gusta entrar al espacio presacro, a ningún cirujano le gusta entrar al espacio presacro. ¿Por qué? Porque veis que aquí hay estas venas prominentes, las venas presacras, que tienen tendencia a sangrar mucho y a veces se complica mucho la cirugía si el tumor invade este espacio presacro y tienen que entrar ahí los compañeros de cirugía a intentar resecar tumor. Como veis, la anatomía, esa anatomía que estudiamos en la facultad y que no conectamos muy claramente con esta que vemos aquí, es importantísima a la hora de definir la información que tenemos que transmitir. ¿Y es importante esta información? Pues importantísima. Fijaros, más importante que decir si el tumor invade 5 o 10 milímetros fuera del asa, como es este caso, es tener claro que aquí la cercanía del margen de resección de esa fascia está totalmente en riesgo invadida por este tumor que se extiende, aunque no sea mucho, fuera del asa. ¿Veis que los márgenes anatómicos tienen una influencia diferente a un nivel que otro? ¿Por qué? Porque está lo que se llama distancia a la fascia mesorrectal y sabemos que si el tumor está en un milímetro menos de esa fascia mesorrectal vamos a tener un margen en riesgo o un margen invadido en la anatomía patológica. O sea, que veis que sois capaces de decirle a nuestros compañeros de cirugía podemos ir a cirugía directamente o no podemos ir a cirugía directamente en un momento dado, en base a este elemento. Obviamente la definición de si podemos ir a cirugía o no hay otros elementos, un T3C no es de cirugía directa. Pero veis que no es tan importante solo cuánto invade el T, el T exacto, sino la relación con otros elementos anatómicos como la fascia mesorrectal. O sea, que ese margen de resección teórico que va a usar el cirujano es importantísimo. Veis que este tumor posteriormente, aquí, invade la fascia presacra. Ojo, esta es una cirugía mucho más compleja, esto no es una cirugía directa. Los compañeros de cirugía tienen que tener esta información. Veis que en este tumor mucinoso, si no te das cuenta que es un tumor mucinoso, no te das cuenta de que 360 grados del margen mesorrectal están en riesgo, están en contacto con el moco del tumor. Y aquí claramente veis que la fascia mesorrectal está invadida por el tumor. Todo esto marca lo que vamos a hacer, marca la necesidad de neoyuvancia, marca la cirugía que pueden hacer a nuestros compañeros de la especialidad del comité. Pero no solo es el tumor, es decir, es cualquier elemento que pueda contener tumor y la distancia a la fascia. Se habla de que la distancia del primario o de implantes tumorales o de invasión vascular extramural o de ganglios linfáticos que contacten o estén en cercanía menor de un milímetro con la fascia. Sobre los ganglios, una consideración. Se ha visto en la literatura que es raro que los ganglios en sí mismos, si no tienen claros signos de extensión extracapsular, sean causa de un margen invadido en riesgo. Normalmente el tumor estará dentro del ganglio y aunque esté el ganglio al lado no es un elemento. O sea que realmente sed prudentes, decirle, oye mira, está en contacto con nuestra fascia un ganglio y ahí tienes oportunidad o no si consideras de poder no tener en riesgo la fascia. Claramente en este caso, con múltiples implantes, violando o contactando con la fascia, pues no hay duda de que aquí no hay fascia libre y que los márgenes quirúrgicos están en riesgo. Y veíamos antes en las imágenes anatómicas la reflexión peritoneal. La reflexión peritoneal es fundamental. ¿Por qué? Porque que el tumor esté por encima o por debajo cambia muchísimo en la estadificación. ¿Por qué? Porque no existe por debajo de la reflexión peritoneal la categoría T4A. No hay peritoneo en riesgo que pueda ser invadido anterior a un tumor por debajo de la reflexión. Podría haber T4B, pero no T4A. Cambia la técnica quirúrgica indudablemente y aumenta el riesgo de ganglios laterales extra mesorrectales que podrían quedar si haces una extensión mesorrectal meramente. O sea que veis que tener el marco anatómico de la reflexión claramente, aquí lo veis, la reflexión peritoneal que contacta con la cara anterior rectal, se reflexiona sobre el útero, viene, viene, viene y se va a la cara anterior rectal, pues es muy importante. Y aquí en axial veis lo que es el clásico signo de la gaviota, cómo el peritoneal contacta con la cara anterior rectal y este marco anatómico es fundamental de establecer. ¿Está el tumor por encima o por debajo? Porque fijaros, como comentábamos antes, la cobertura peritoneal del tumor cambia a cada nivel. Por encima de la reflexión hay una cobertura peritoneal toda la cara anterior. A nivel de la reflexión hay el contacto del peritoneo con la cara anterior rectal y por debajo no hay peritoneo, no hay estadificación T4A. Y es importantísimo, es decir, el objetivo de una cirugía es una resección R0 y si tenemos esta reflexión invadida por el tumor no vamos a poder tener una R0, pero si le damos una adyuvancia a nuestros compañeros de radioterapia y nuestros compañeros de oncología médica dan una adyuvancia, podemos hacer una regresión tumoral y ver que la reflexión está en contacto con fibrosis, pero no ya aquí con tumor. O sea, que veis que tenemos claro que aquí hay un riesgo de extensión peritoneal y que aquí hemos conseguido que regrese ese riesgo de extensión peritoneal. Hemos hecho un downstaging de este tumor. Entonces, establecer claramente la localización del tumor en relación a la reflexión es fundamental en nuestro abordaje. De igual modo, algo que no tenemos muy en cuenta nunca los radiólogos, que es la anatomía vascular. Pues, delimitar la anatomía podría ser importante. Es decir, si tú tienes una persona mayor que tiene unas cólicas izquierdas ateromatosas o tiene una vasculatura ateromatosa, si tú te cargas las cólicas izquierdas puedes llevar a un fallo de anastomosis, puedes llevar a una isquemia del remanente colónico. O sea, que hay que tener en cuenta eso porque hay variantes que permiten hacer un clipaje por debajo de esas cólicas y salvar el sigma, salvar elementos, la vasculatura de ciertos elementos. Cuando vamos al COVID-19 estamos viendo múltiples elementos muy importantes, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son las preguntas clínicas de las que hablábamos al principio. Y son dos, básicamente. Una, la resecabilidad oncológica, es decir, nuestros compañeros pueden obtener una R0, como estábamos planteando. Podemos dejar los márgenes libres, podemos dejar no tumor dentro del paciente. Y eso se responde pues en base a múltiples cuestiones. ¿Dónde están las lesiones? Como veíamos, ¿qué estadio tienen esas lesiones? ¿Qué factores de riesgo existen? O sea, la imagen no solo aporta ese TNM clásico, sino elementos que no están en el TNM. Es decir, la invasión vascular extramural no está en el TNM de un modo recogido a la hora de decir si es estadio 4, estadio 3, pero es un elemento fundamental. Y una resecabilidad funcional, es decir, podemos mantener el complejo esfinteriano en un tumor de recto inferior, porque eso cambia muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Y por último, yendo a estrategias muy avanzadas, podríamos hacer un watch and wait, es decir, vemos la respuesta a la adjuvancia y podríamos decir, oye, este paciente tiene un riesgo quirúrgico elevado, podríamos hacer watch and wait y no operarlo, porque ha habido una buena respuesta a las terapias adjuvantes. Esas son las grandes cuestiones que tiene que resolver el radiador. Y las cuestiones que surgieron en un comité clínico pues son múltiples. Por ejemplo, tumores precoces rectales. ¿Hay capacidad de hacer una escisión local? Es decir, un TAMIS, por ejemplo. Pues lo que tenemos que tener en cuenta es que la imagen tiene a veces muchas limitaciones a la hora de establecer si tenemos un Kikuchi 1-2 o 3-4 o un T2 para definir a veces si es un TAMIS. Pero si vemos una submucosa íntegra como en esta lesión polipoidea, pues en el caso de que fuera factible, sí que podríamos hacer un TAMIS. Igual que aquí vemos la submucosa con esta hipersenial en T2 en relación al pólipo y pues seguramente aquí sería un candidato factible a poder hacer un TAMIS. O sea que muchas veces somos capaces de definir que es factible hacer un abordaje local en vez de un abordaje global. Y a la vez ver que no hay otros factores en el mesorrecto que impiden ese TAMIS. No hay adenopatías sospechosas, no hay margen en riesgo por cualquier implante que pudiese haber. Tenemos que considerar eso sí que somos limitados a veces. Y a veces tendemos a sobreestadiar y decimos que un pólipo es un T2 cuando a lo mejor era un T1 y no un T2. Pero eso hay que saberlo. Es decir, incluso la econdoscopia sobreestadía. Seguramente en estas lesiones polipoideas es mejor que nuestra resonancia, pero también sobreestadía. O sea que tenemos que considerar eso a la hora de humildemente ir al comité y no ser maximalistas. Pero cada vez van surgiendo más signos que nos ayudan a decir si esto es así o no es así. Sale ahora recientemente en Radiology pues este signo. Si usamos contraste vemos que hay un realce de la submucosa que si está íntegra se mantiene, si está invadida no se mantiene, que nos ayuda con más confianza a decir, mira, la submucosa está íntegra, esto no es un T2, ergo sí que es susceptible a lo mejor de hacer una resección local del tumor. Como veis, son múltiples escenarios, múltiples especialidades a las que tenemos que darnos una información que puede influir mucho en lo que hacemos. Muchas veces nos cargamos de una responsabilidad enorme. Oye, ¿qué tengo? ¿Un T2? ¿Un T3? ¿Hay que darle una adjuvancia o no hay que darle una adjuvancia? El mensaje es bueno, somos imperfectos, es decir, sobreestadiamos. Muchas veces la desmoplasia nos confunde y no sabemos si tenemos tumor o no, pero lo importante es un mensaje. Si tenemos un T2 o tenemos un T3 mínimo, que es un T3A o un T3B, o sea, invasión de menos de 5 milímetros, pues podemos perfectamente abordarlo del mismo modo, con cirugía directa. No haría falta una adjuvancia en este caso, si es el único factor este del T a la hora de definir el grado de invasión. Eso nos lo estableció claramente el grupo alemán ya hace tiempo y es muy importante considerarlo. Es decir, nos da una tranquilidad. Bueno, yo no veo signos de gran invasión del mesorrecto, no veo adenopatías, creo que es un paciente fetén para un abordaje quirúrgico. Y daros cuenta de que el estadio T3 del TNM es un estadio muy amplio, que incluye tumores con pronóstico y con abordaje terapéutico tremendamente diferentes. Es decir, no es lo bien un T3A con una mini invasión mesorrectal, que puede ser cirugía directa, con un T3D, con una invasión muy amplia, que ahí no se puede hacer eso. Tenemos que ir a una adjuvancia para hacer un downstaging y una disminución de carga tumoral que permita a los compañeros de cirugía hacer un abordaje quirúrgico con posibilidades de tener un R0. Sabéis que realmente el TNM es imperfecto y habría que considerar, seguramente, que una división entre T3AB, que tienen a lo mejor una posibilidad de cirugía directa, versus T3CD, que no la tienen, es algo más cercano a nuestro manejo de los pacientes en el día a día. Del mismo modo, hablábamos de la reflexión, hablábamos de la peritorialización del recto. Es muy importante considerar que cuando decimos que un tumor es un T4A, como en este caso, fijaos aquí la reflexión invadida por tumor, eso no significa que este paciente tenga carcinomatosis peritoneal. Lo que significa es que hay un riesgo de diseminación peritoneal del tumor. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque, claro, una carcinomatosis peritoneal es un estadio M1. O sea, claro, si tenemos un paciente como este que está invadido la reflexión y tiene siembra a distancia en el peritoneo, veis todo engrosado aquí el peritoneo de la pelvis, pues este sí que es un paciente M1 peritoneal. Pero realmente, hablar de T4A no es hablar de carcinomatosis, hablar de riesgo de diseminación peritoneal. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro con las mensajes que transmitimos en el comité. Del mismo modo, cuando uno reflexiona sobre qué ha supuesto el cambio del TNM y qué es un T4B, bueno, pues el T4B en el TNM habla de invasión, claramente, por ejemplo, en esta vejiga, o adhesión a otras estructuras. Y además es que no clarifica exactamente qué es eso de otras estructuras. Pero fijaros que habla también de estar pegado a, pero si tú eres patólogo, un patólogo te dirá, oye, pero estar pegado a no es lo mismo que estar invadido. Si yo veo invasión clara, pues tiene un pronóstico y si está pegado a, el pronóstico es diferente. Es malo, pero es diferente. O sea, realmente, si no es lo mismo que esté claramente invadido un órgano, que esté meramente en contacto con ese órgano. Pero a veces desde la imagen no nos resulta fácil saber si solo hay adhesión o si realmente hay invasión. Y tenemos que tener en cuenta que la definición de otras estructuras que exponen T4B, por ejemplo, no incluye el complejo esfinteriano, ¿no? O sea, ojo, el complejo esfinteriano no significa T4B. O sea, que esos son conceptos que depende de donde estemos, tenemos que tener muy claros. Del mismo modo, que algo que define de un modo trascendente lo que hacemos con los pacientes es qué pasa con los ganglios del tumor. Y este es uno de los grandes retos de la radiología. Somos muy malos definiendo si hay ganglios afectos o no. Indudablemente, si no vemos ningún ganglio, es muy fácil decir que no hay afectación, pero muchas veces definir un ganglio si es maligno o benigno no es fácil. ¿Y qué usamos? Pues usamos elementos anatómicos como el tamaño, elementos morfológicos como cómo es el margen especulado, bien definido, la intensidad de señal en resonancia es heterogénea o es homogénea y usamos su morfología. Los ganglios redondos no nos gustan y los elongados suelen ser más bien reactivos. Y claro, si tenemos un ganglio como este, pues tenemos facilidad para decir que esto seguramente es un ganglio reactivo y cuando tenemos ganglios así, pues tenemos muy claro que son malignos. Pero es tan sencillo siempre, sin lugar a dudas no, y lo hacemos muy mal. Y muchas veces nos hemos intentado apoyar en otras tecnologías, en otras secuencias de nuestra resonancia, como es la difusión, que a los que no sois radiogos a lo mejor os suena menos, pero que está muy de moda, y veis que la mente decir, bueno, si también es heterogénea en difusión, pues podría ser que significara que son malignos. ¿Cuál es el problema? Es un poco el mismo problema que hay con la imagen anatómica. Ver que un ganglio de 3-4 milímetros es heterogéneo es muy difícil, porque son ganglios tan pequeños que hay una sumación de estructuras que no nos permiten definir claramente. Y lamentablemente, en el recto, los ganglios muy pequeños son tremendamente abundantes. En alguna serie, hasta el 78% de los ganglios del meso recto medían 3 milímetros o menos. O sea que nos va a resultar muy difícil saber si los ganglios son positivos o negativos. Tenemos que hacer el mejor abordaje posible, pero no lo podemos hacer muy bien. Y sobre todo, y algo sí que es fundamental, es tener en cuenta un concepto muy claro. ¿Dónde está nuestro ganglio? ¿Qué representa nuestro ganglio? Claro, este ganglio meso rectal, si hacemos una escisión meso rectal, no lo vamos a llevar. Nos preocupa, pero menos. Este ganglio locoregional, pero extra meso rectal, nos preocupa mucho más, porque aunque hagamos una escisión meso rectal, nuestros compañeros de cirugía podrían dejarlo atrás. Igual que este ganglio lateral pélvico. Si nuestros cirujanos fueran japoneses, muchas veces harían resecciones de ganglios laterales pélvicos, pero en general no se hace, porque hay una morbimortalidad de hacer una cirugía tan agresiva. Y claramente, si tenemos un recto inferior y tenemos una neopatía inguinal, lo que tenemos ya es una neopatía metastásica. O sea, daros cuenta que un ganglio, dependiendo de dónde esté, supone algo totalmente diferente. Y eso es algo que el radiólogo tiene que tener muy claro para poder abordar. Del mismo modo, que tenemos que tener muy claro elementos fundamentales como la invasión vascular. Siempre se hablaba de invasión vascular venosa, ¿no? Extramural venosa. Y realmente el concepto, si tú hablas con los patólogos, debía ser invasión linfovascular. Porque cuando tú ves un vaso pequeño, a lo mejor en este caso, un vaso muy grande, claramente es una V2, una invasión vascular extramural. Pero cuando tú hablas de vasos muy pequeñitos, es muy difícil saber si un vaso es una arteria, una vena, un linfático. Entonces, por eso se habla del concepto de invasión linfovascular, incluyendo todos los elementos. Y se ha hecho un scoring, un scoring en resonancia magnética, para ser capaz de decir con qué, cuáles son los hallazgos de imagen que claramente marca más riesgo. Claramente, si vemos vasos dilatados, llenos de tumor, que tiene señal de tumor, como claramente es aquí, pues no hay duda de que hay una invasión extravascular moral. Y eso marca muy mal pronóstico, porque es una autopista a las células tumorales y puede pasar como este caso. Teníamos un tumor no muy avanzado, pero con clara invasión vascular, un tumor pequeño, pero que invadía claramente vasos macroscópicos. Y veis que ya este paciente tenía adenopatías metastásicas, e incluso en el PET, este pequeño nodo pulmonar era una metástasis. Es decir, marca un pronóstico muy malo de metástasis al debut o de metástasis durante el seguimiento en estos pacientes. La invasión extramural vascular, linfovascular, es un signo de muy mal pronóstico. Y tenemos que tener en cuenta que a veces no es tan sencillo saber si estamos ante un ganglio, en este caso sí que estamos ante un ganglio, ante un depósito tumoral o ante una invasión vascular extramural. O sea, una invasión del vaso. Pero la ventaja es que todos estos elementos en general tienen la misma relevancia clínica y son tratados del mismo modo. Es decir, si hay un ganglio o un implante en nuestra fascia, violando nuestro margen, tenemos que tratarlo igual. Sea invasión extramural vascular o sea ganglio. Es decir, eso nos da tranquilidad. No somos capaces de definir a veces a qué nos enfrentamos, sea un depósito tumoral o una invasión vascular, pero el tratamiento es un poco el mismo. Y ya un poco terminando estos elementos importantes, veis que cuando nos vamos a otras localizaciones tumorales, es importante tener en cuenta qué van a hacer los compañeros. O sea, la relación de nuestro tumor con el puborectalis, con los elevadores, con el complejo esfinteriano marca las posibles abordajes quirúrgicos que van a poder hacer estos compañeros de cirugía. Está libre el espacio interdisfintérico, está invadido el esfínter sí o no. ¿Qué podemos decirle? ¿Está el tumor por encima o por debajo del puborectalis? ¿Hay margen para una anastomosis? Entonces aquí, si no haga dudas más que en cualquier otro lado, no es tan importante el TNM como decir cuál es el mapa de ruta que tienen que seguir nuestros compañeros de cirugía para abordar a estos tumores. Y veis que aquí claramente hay un margen de musculares libre que nos permitirá ver que el espacio interdisfintérico está libre. Veis que aquí no, que aquí está invadido todo el complejo esfinteriano, el abordaje es totalmente diferente con este tumor mucinoso. Y a veces, incluso, los radiólogos somos capaces de ser patólogos y mejores patólogos que los propios patólogos. Somos capaces de definir que un tumor es mucinoso. Un tumor desde el punto de vista de la imagen se define como mucinoso cuando tiene esta hiper señal en T2 muy marcada en más del 50% del tumor. Y a veces, cuando haces una biose, pues no salen elementos mucinosos y el patólogo piensa que no tiene un tumor mucinoso y los clínicos piensan que no tiene un tumor mucinoso. Y desde el punto de vista de la imagen, es claro que hay un tumor mucinoso. Veis que podemos abordar el tumor desde múltiples elementos y somos capaces de abordar múltiples cuestiones. Y no hay que confundir eso con un pólipo que tenga líquido secretado dentro de la luz rectal. Veis, no vamos a repasar esto, que todos estos elementos concatenados es lo que define lo que hacen nuestros compañeros con estos tumores. Y veis que marcan el pronóstico de lo que pasa. Este paciente que tenía invasión vascular, que tenía invasión de nuestro margen, aparece en el seguimiento con metástasis. Mal pronóstico, mal pronóstico que se define. Y por último, tenemos que ver si somos capaces de definir la respuesta tumoral. Hay múltiples patrones de respuesta, fibrosis, elementos tumorales que quedan en medio, cambios mucinosos. A veces no es fácil decir si alguien tiene una respuesta tumoral completa o no, pero somos capaces de decir si alguien tiene una buena respuesta o una mala respuesta. Y buena respuesta incluye tumores que tienen grado de regresión 1 o 2. Entonces, se ha visto que desde el punto de vista de la imagen sí que somos capaces de definir ese grado de regresión 1 o 2. Veis que este paciente ha respondido muy bien y ha reconstituido bastante bien la anatomía normal del ASA y hay un poco de fibrosis. Y embargo, este paciente no ha respondido bien e incluso ha progresado el tumor. Somos capaces de decirlo. Y tenemos elementos para decir que aún sigue habiendo tumor, como la difusión. En este caso, que veis que antes había prescripción de la difusión en el tumor y posteriormente a la terapia no lo hay. O sea, que veis que tenemos desde la imagen la capacidad de hacer ese mapa de ruta post-terapia. Pero debemos tener en cuenta que no somos buenos. No somos buenos para decir que hay exactamente una respuesta completa. Ahora bien, si combinamos una respuesta endoscópica con que el T2 sea normal y la difusión sea normal, pues eso sí que se acerca mucho a definir respuesta completa patológica. Y es lo que necesitaríamos para esa estrategia que hablábamos de watch and wait. Esa terapia, ese tipo de terapia que se basa en no hacer terapia quirúrgica sobre pacientes porque sabemos que tiene buena respuesta y seguirlos con imagen. Es un abordaje que puede ser factible en pacientes con cirugías complejas y que se puede dar. Y por último, tenemos que tener en cuenta una serie de conceptos. Primero, ¿a quién estudiamos? Pues claro, nos mandaron a este paciente pastificar y esto parece una catástrofe oncológica y realmente este paciente tiene una inflamación y no tiene un cáncer. O sea, que primero, célula, célula, célula. Tenemos que tener en cuenta que el uso de antiespasmolíticos nos viene muy bien porque las asas no se mueven y podemos definir mejor esa anatomía. El relleno rectal con gel o con tal, bueno, puede ser útil, pero en general no lo hacemos. Es una molestia más para el paciente. El uso de contraste intravenoso no es obligatorio, pero puede ayudarte en pequeños tumores o como veíamos antes para definir si es un T2 o un T1 y desde luego lo que radiólogo lo que tienes que hacer es usar siempre la difusión. O sea, veis que podéis construir un mapa anatómico fantástico para nuestros compañeros clínicos. Veis que podéis definir elementos de pronóstico definitivamente muy importantes para el manejo del paciente como es la invasión linfovascular extramural, como es el estatus del margen de resección, la anatomía en el canal anal para ver qué tipo de cirugía se puede ver y la imagen es fundamental en la toma de decisiones de los pacientes del cáncer de recto. Y para eso hay que tener en cuenta todos estos datos clínicos que son relevantes. Si no los conocemos, no podemos dar el servicio que precisan los pacientes y nuestros compañeros del comité multidisciplinar. Y como os decía al principio de la charla, aquí tenéis mi correo y quedo a vuestra disposición para, si queréis, la charla, porque como veis hay mucha información, pero lo importante es tener estos conceptos, que no solo es pensar de un modo simple, sino que hay que meterse en la piel de los compañeros que necesitan unos datos clínicos y dar un mapa de ruta para poder hacer su terapia. Gracias por vuestra atención. Vale, pues muchas gracias Roberto, muy clarificante, sobre todo para los que nos dedicamos a abdomen y el cáncer de recto, que es muy frecuente. Vamos ahora con las preguntas, tenemos una pregunta de Salva. Salva, cuando quieras. Sí, gracias Keral. Roberto, enhorabuena por tu excelente presentación. Nosotros en nuestro servicio con el doctor Maroto hemos intentado poner en marcha el informe estructurado, que como dices tú, es como un GPS. Tenemos muchísimos problemas. Yo no sé cuál es tu visión del tema del informe estructurado. ¿Cree que lo has podido hacer, no lo has podido hacer? ¿Qué piensan los radiólogos, los cirujanos, los oncólogos? ¿Cómo ves este tema? Vamos a ver, realmente lo que ayuda es una estandarización de lo que hacemos, a una explotación de datos. Y es cierto, a veces los sistemas informáticos no son tan sencillos de integrar. Pero bueno, tener una plantilla que valga para todo el mundo en los informes, pues yo creo que no es tan complicado, aunque no tengas una plantilla informática clara, pues tienes una definición y donde vas rellenando tú un poco copias, pegas y puedes hacer. Yo creo que te ayuda a no olvidarte de nada importante. Te ayuda a transmitir de un modo, a lo mejor un poco frío, pero sí de un modo metódico todo aquello que hace falta. Y sobre todo, ya te digo, si estás pensando en una explotación de datos futuras con búsquedas por los sistemas informáticos de la palabra invasión linfobascular, pues claro, si no tienes esto así y tienes una escritura libre, es muy difícil. Realmente muy difícil. Y es un poco, creo que lo que todo el mundo te pide es eso. Intenta hacer un informe estructurado. Hombre, normalmente a veces lo que hacemos es informes libres que incluyen toda esta información. Pero bueno, estás perdiendo parte de la potencialidad de hacer un informe estructurado. Que yo creo que sin lugar a dudas es esa metódica y esa explotación futura de datos. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. ¿Qué harán? Sí. Ah, mira, Roberto. Caivillanova dice que no tiene micro. Te leo yo la pregunta, si te parece. Sí. Me pregunta si está disponible una guía RATS de cáncer de recto. No. No. Ya sabes que ahí tienes ahí un reto nuevo. Que ahí es tremendo. Es un radio fantástico. Con él estuve yo en Girona y con él y con Kim son gente entrañable para mí. Vale, perfecto. Tenemos otra pregunta que nos dicen si en el control de respuesta a quimioradioterapia el contraste aporta información relevante. Bueno, es muy dudoso. Realmente nosotros lo hacemos y debo decirte que un poco con fines de tener elementos para análisis e investigación. Y bueno, no la acabas de ver. A veces te puede ayudar en algún caso, pero muy contado. Realmente el contraste es una de las grandes cuestiones en duda. Si aporta o no aporta. A veces aporte. Es un poco como la próstata que diría Cae. No, bueno, no, no. De entrada contraste no. Yo cuando hago pacientes que le voy a hacer un tal, salvo que sea para resolver algún problema, no le meto contraste. Y luego ya se lo meteré si hace falta. Bueno, pues es un modo de verlo. A lo mejor se lo puede meter posteriormente. Pero bueno, nosotros lo hacemos porque siempre nos ha gustado mucho el tema de la angiogénesis y estas cosas. Ver que un tumor captaba muy bien. Entonces le decías al comité, oye, mira, seguramente te va a responder bien a radioquimio porque está bien perfundido, con lo cual hablaría de bien oxigenado. Pero desde un punto de vista, si va a definir algo, no lo tengo claro. Yo creo que mayormente no. Vale. Salva tiene otra pregunta. Sí, gracias, Keral. Roberto, nosotros en nuestro servicio con el doctor Antonio Rubio estamos cada vez desarrollando más el tema del PET-TAC. Y te quería preguntar, en este área en recto, en tu servicio, ¿qué visión tenéis del PET-TAC en esta área? Bueno, el PET-TAC indudablemente impacta. Cuando tú usas el PET-TAC como estadificación inicial de cáncer de recto, pues podrías cambiar, con lo rectal, podrías cambiar las indicaciones un poco del 20% de los pacientes. Bien, es cierto que las guías no lo reconocen como tal de entrada, es decir, no tienes PET-TAC más que solving problem, como una técnica que te ayuda a resolver problemas. En lo que es el recto en sí mismo, hay un problema, ¿no? Y es que estamos hablando de neopatías muy pequeñas, estamos hablando a veces de neopatías muy cercanas y a veces falla la resolución espacial para definir bien eso con un PET, ¿no? Y no tienes claramente a veces los elementos anatómicos. A lo mejor si me hablas de un PET-RM, pues podría ser tremendamente útil para muchas cosas, a lo mejor ganglios dudosos, extramesorrectales, podría claramente quedar definido que son metastásicos y eso cambiar a un abordaje mucho más agresivo. Pero de entrada el PET-TAC no está metido como de primera línea en la estadificación. Que cambiaría al manejo de pacientes, seguramente, pero ahora mismo no es así, ¿no? Perfecto. Gracias, Roberto. ¿Geralt? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta de algún participante. Por el chat no tengo ninguna más. Sí, tenemos otra pregunta. Joan Canalías, ¿quieres preguntarlo tú o te la leo? Pues te la leo. Dice, ¿cuáles son los valores de B utilizados en la difusión? Bueno, vamos a ver. Esta es la pescadilla que se muere la cola siempre de la imagen funcional, ¿no? O sea, el gran problema que tiene la imagen funcional, os explico para los que no son radiólogos, porque hay cirujanos también en la charla, pues es un poco ver la celularidad, la difusión de la celularidad. Y los valores de B es cuán potenciada en difusión está la imagen. Mira, realmente manejándote sobre B, 800-B-1000 estarías bien, ¿no? O sea, estarías bien. Pero claro, no hay una estandarización, es un poco lo que hablamos, no hay una estandarización de cómo lo hacemos, así como la próstata en el PIRRAS, que dice, oye, tienes que hacer por lo menos 1.400, pues aquí en esto del recto no existe, ¿no? Entonces, la difusión es una herramienta muy útil, pero bueno, tampoco no es una cosa que haya que tomar maximalistamente, y si tiene un ADC de 0.90 es maravilloso, y si tiene 0.87 es horrible, es decir, ese es el elemento cuantitativo en el cual, la duda cuantitativa con la que nos movemos. Seguramente en el futuro acabaremos haciendo algo más estandarizado, pero a día de hoy es imposible, porque la difusión de una máquina Philips con los mismos B no es lo mismo que la difusión de una Siemens con los mismos B, o sea, porque hay elementos en la construcción de la secuencia que van a hacer que sea un poco diferente. Entonces, yo, ya digo, me movería sobre 800.000, es importante ese B, pero no hay que ser maximalista, no cambia nada por qué uses 1.200 o por qué uses 900, o sea, no cambia nada de cara a cómo debes usar la herramienta, salvo que quieras hacer investigación, entonces te tienes que teñir a un protocolo de hacer siempre los mismos B y del mismo modo, si no, claro, no te va a valer para nada. Perfecto. Pues Damián Gil tiene una pregunta, si la quiere hacer, si no la voy a leer. La leo. Dice, en la esterificación inicial, la difusión, ¿para qué sirve? En la esterificación inicial, en general, primero, yo lo uso para localizar el tumor, hago un sagital en difusión de tal modo que veo el tumor y hago los cortes perpendiculares a su eje mayor, porque es muy importante hacer eso, cortes que no son puros axiales ni puros sagitales, se tienen que orientar en función de cómo está el tumor. Y me vale para eso y me vale, pues, un poco, algunas veces, pero muy pocas, para ayudarme a decir, cuidado, esto que estoy viendo no es tumor, ergo, me quedo tranquilo que ahí no hay, no hay, no cambia mi estadio. Pero en general, la esterificación es un valor limitado en la difusión. Como definir un T3, un T4, es a veces limitado. En casos contados, sí, a veces en un pólipo, ver que el tallo no tiene ninguna restricción, pues, dices, oye, mira, no hay T3 aquí. Pero en general, no es un elemento que defina la esterificación. Pero sí que, bueno, a veces te orienta o a veces te dice, cuidado, mira este elemento que no estabas mirando, mira este implante que no te estabas fijando. O sea, te llama la atención y te ayuda a ver mejor las cosas. Es una secuencia fundamental, ¿eh? Fundamental. Vale, Salva tiene otra pregunta. Sí, Roberto. El otro día, la doctora Marca Osorio y el doctor Planella nos explicaron el TAMIS. Tú lo has comentado en tu sesión. Te quería preguntar, cada vez hacéis más TAMIS, tenéis discusiones respecto a la indicación. Un poco recordar un poco el TAMIS, concretamente. Claro, vamos a ver, es una situación clínica compleja. Primero que, claro, tu GPS le ayuda a decir, mira, ¿dónde está? Es que este tumor está por encima de la reflexión en la cara anterior. Pues claro, si es un candidato muy malo para un TAMIS, porque como le hagas un TAMIS, a lo mejor lo perforas al peritoneo. Es decir, tú ya le estás diciendo, cuidado, está en cara anterior, está por encima de la reflexión, mala situación. Luego, hay casos en los cuales, como el que presentaba, pues es claro que pueden hacer un TAMIS. Pero hay muchos casos donde, desde el punto de vista nuestro de la imagen, no es tan sencillo decir que se puede hacer un TAMIS. Ahí es donde yo creo que sí que tiene, a lo mejor, un poco más de sentido la econtoscopia, que lo va a definir, esa estadificación lo puede definir un poquito mejor, y ese poquito mejor va a ayudar mucho. Pero realmente es un tema muy complicado, un tema complicado que hay que seleccionar muy bien a los pacientes, porque, claro, no es una masa gigantesca que le haga un TAMIS. No, no. Tiene que cumplir una serie de requisitos y un grado de invasión determinado. Ahora, la resonancia es necesaria, sí, porque incluso un tumor muy precoz puede tener un ganglio metastásico. O hay un artículo del grupo de Londres que mostraba un tumor pequeñito y tal, y que tenía un implante tumoral invadiendo un vaso que era un V2. O sea, claro, ese paciente no puede hacerse un TAMIS, hay que ir a otro tipo de cirugía mucho más agresiva. Entonces, es un tema muy complejo, pero un tema que muchas veces sí que puedes ayudar tú a los compañeros que van a tomar la decisión. De acuerdo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Sembla que no. Bueno, Salva, si vos di alguna cosa... Sí, yo creo que solamente para subrayar dos palabras que ha dicho Roberto. Multidisciplinaridad y sobre todo aprovechar muy bien los hallazgos que tiene la resonancia con informe estructurado o con plantilla, pero aprovechar bien para, digamos, que dar toda la información que se necesita para el manejo del paciente y que se tiene que discutir en el comité de tu voz. Muchas gracias, Roberto. Bueno, repetir simplemente y agradecer una vez más. Este es el correo por si alguien quiere el PDF, manejarse, porque hay mucha bibliografía y apetece a veces con más calma reflexionar sobre lo que se dice o lo que se aporta en la diapositiva. Muchas gracias por vuestra invitación. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos. Gracias a todos.